En este plan anticrisis se han adoptado muchas medidas, un impacto global estimado de unos 470 millones de euros, pero voy a subrayar algunas. Hemos hecho un esfuerzo adicional para bajar aún más el tramo autonómico de IRPF en Castilla y León. En Cataluña, para que se hagan ustedes un ejemplo, vamos, que se hagan una idea, está el 10% el tramo mínimo y en Castilla y León lo hemos reducido del 9,5 al 9%. Además, hemos aprobado ayudas para compensar el pago de las tasas de titularidad autonómica para los profesionales del sector del transporte por carretera y de los servicios veterinarios, demostrando una vez más que estamos con la gente que peor lo está pasando. En línea con nuestro compromiso que expresamos durante la campaña electoral, hemos aprobado medidas de reducción fiscal también en el medio rural, con deducciones fiscales que han alcanzado el 40% por nacimiento o adopción de hijos en el medio rural. Se ha rebajado al 2% la transmisión de bienes inmuebles y en brexan centros de actividad profesional en el medio rural. Se ha reducido, el tipo ha reducido el 4% en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias y se ha bonificado al 100% el arrendamiento de fincas rústicas, lógicamente el medio rural, y se han bonificado al 95% las tasas por licencias de caza y pesca. Todo ello supone un ahorro fiscal de 15 millones de euros para los castellanos y los leoneses. Además, hemos tenido la sensibilidad de adoptar medidas para reforzar la diversificación geográfica de la actividad de nuestras empresas. Ahora, precisamente por la invasión de Ucrania por parte de los rusos, vamos a hacer planes de diversificación para que esas empresas que dependían de los mercados ucranianos, rusos y periféricos tengan una salida, potenciando la presencia de empresas de Castilla y León en Brasil y Argentina. Además, vamos a hacer un refuerzo en las campañas de promoción del producto nacional, especialmente en Estados Unidos. Y vamos a analizar también, como digo, el impacto indirecto de segunda ronda en países como Alemania o Polonia, que tienen una incidencia especial para las empresas de Castilla y León. Además, aprovechando el signo de los tiempos, hemos aprobado medidas específicas en el ámbito de empleo y aquí tenemos una voz cualificada que podría explicarlo para reforzar los programas de formación para competencias tecnológicas y digitales. Así como que vamos a potenciar la contratación de personas jóvenes menores de 30 años para el ámbito del I+. Además, también vamos a reforzar la cualificación y recualificación en sectores estratégicos. Para este proceso ya adelanto que procuraré que se incluyan a más empresas de formación, aparte de los sindicatos, porque desde enero, que me he metido en política hasta la actualidad, no he encontrado una sola persona en Castilla y León que haya encontrado empleo gracias a esos programas de formación de los sindicatos. Y también hemos aprobado medidas dirigidas a compensar el incremento del coste de las materias primas y el resto de insumos, aplicando de manera automática a nivel autonómico las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público que traen causa del título segundo del Real Decreto Ley 3 barra 2022. Y además vamos a reclamar al Gobierno de España que esas medidas se extiendan a otro tipo de contratos y a otro tipo de materias primas. Gracias por ver el video.